Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión hablamos de los distintos recursos productivos y de la renta. En esta segunda sesión vamos a hablar de la tecnología y de la frontera de posibilidades de producción. Vamos con ello entonces. Hemos comentado en numerosas ocasiones que la producción es la actividad económica más importante porque sin ella no podríamos hablar de distribución ni de consumo. También hemos mencionado que los recursos productivos son fundamentales para poder llevar a cabo tanto la producción como la distribución y finalmente el consumo. Estos recursos productivos deben combinarse de la mejor forma posible en un método de producción para poder obtener el bien o servicio deseado. Este método de producción se denomina también tecnología y cuidado porque tendemos a identificar la tecnología únicamente con dispositivos electrónicos y esto es un error de concepto. También es importante cuando hablamos de métodos de producción diferenciar la eficacia de la eficiencia. Eficaz es conseguir un objetivo. Eficiencia va más allá. Es conseguir ese objetivo usando la menor cantidad de recursos productivos bien sean materiales o inmateriales. Por ejemplo, producir lo mismo empleando menos recursos o producir más cantidad empleando los mismos recursos productivos. Eso sería eficiencia. Por tanto, la eficiencia es la utilización óptima de los recursos con una tecnología en concreto. Cuando hablamos de la producción de un país debemos pensar que si se utilizaran todos los recursos productivos existentes de forma óptima se alcanzaría el máximo de producción posible, es decir, se alcanzaría lo que llamamos la producción potencial. Esta producción potencial la podemos representar en la llamada frontera de posibilidades de producción que refleja la cantidad máxima de bienes y servicios que la sociedad podría producir si optimizara todos sus recursos y tecnologías durante un periodo de tiempo. Si simplificamos la producción a dos productos podemos representar este gráfico. Mirad, imaginaros un horno en el cual podemos hornear barras de pan o pizzas. Si horneamos sólo barras de pan podemos hornear 20 barras a la vez, pero si horneamos sólo pizzas podríamos hornear únicamente 8 pizzas en la misma horna. Si queremos combinar las distintas producciones, producir barras de pan pero también producir pizzas, por ejemplo, si redujéramos la cantidad de barras de pan a 15, podríamos hornear 2 pizzas y 15 barras de pan. Si horneáramos 10 barras de pan podríamos hornear 4 pizzas y si horneamos únicamente 5 pizzas podríamos hornear 6 barras de pan. Es decir, si trazamos una recta con estos puntos en la línea azul aquí tendríamos la producción máxima potencial que podríamos hornear en este horno. ¿Vale? En cambio, estos puntos que están representados con estrellas son combinaciones inalcanzables. No podríamos producir este punto porque representa una cantidad de barras de pan que podemos hornear pero no podríamos hornear más pizzas. ¿De acuerdo? Y por el contrario, los puntos que quedan por debajo de la frontera de posibilidades de producción, estos cuadraditos rojos representan combinaciones ineficientes de los recursos productivos. Por tanto, como veis aquí, la frontera de posibilidades de producción ilustra tres conceptos económicos como son la escasez de recursos. ¿Vale? No podríamos alcanzar esta estrellita porque tendríamos recursos escasos. ¿De acuerdo? También representa el coste de oportunidad porque estamos viendo que si quiero hornear parte de pizzas y parte de barras de pan, tengo que sacrificar de una para poder producir de la otra. ¿Vale? Por tanto, siempre tenemos aquí el coste de oportunidad reflejado. Y por último, representa también la producción potencial porque estamos viendo que cuando se optimizan los recursos podemos trazar una línea en la cual vemos la máxima producción o la producción potencial que se puede alcanzar si se utiliza la combinación eficiente de todos los recursos productivos. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto. Anotad por favor vuestras dudas que resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.